Una vez que me crucé la plaza de mi pueblo, del Carmen de las Flores, vestido de argentino, vestido de paisano, cuando la juventud se rió, y me llevé por delante con una letra de Paulito Gallastegui que dice no se asombre de mi facha, que estas pilchas son mi orgullo y soy coterráneo suyo, aunque se bota y bombacha. Hasta mi última hilacha guarda vestigios criollones. Usted tendrá sus razones. Va a vestir como los cromos, descoloridos y rotos ese par de pantalones. Pero aunque no combinamos de cultura, estamos hechos y ambos tenemos derecho de vestir como queramos. El tema es cómo juzgamos a los votos, la verdad, que causa incomodidad la mirada maliciosa, pues la burla es una cosa y otra es la curiosidad. Así vestía mi abuelo, luciendo como un tesoro, su rastra de plata y oro y hasta bordado el pañuelo. Mi tata igual, un ciñuelo fue para mis ojos de niño. El culero con que ciño mi cintura fue su herencia. En este caso le damos la bienvenida a una cautiva, la unidad. En la cautiva, la unidad y 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 la unidad. Se encuentra coronada por 40 millones de años. Luce la esencia de las prendas, de la patria que forjaron los gauchos cuando pelearon en históricas contiendas. Se dio influencias tremendas y otras culturas y así todo lo de coraíno fue dejando sus nombres. en cambio nuestras costumbres muchos ignoran aquí porque he visto Corralera esos layos me miró vos puede mirarlo yo cuando usted usa esa remera con una insignia extranjera plasmada como ideario del pirata, del corsario con quien entablamos guerra y se robó nuestra tierra y usa otro vocabulario este país fue una esponja y ahora si vamos a pedir tener un mayor cuidado por favor a las partidas más que nada con pequeños porque van a estar haciendo su pasada y comienzan las agrupaciones a caballo Centro Criollo Gregorio Carreras presidente Esteban Queneo de Centro Criollo de la ciudad de octubre de 1987 se creó en honor al máximo exponente criollo de Bajor que fue quien inició a muchos de lo que hoy representa a esta querida y hermosa localidad Don Gregorio en el año 1982 ya con muchos años encima rompó en los brazos y a poco que ya la delegación de Defile se fue digregando en el año 85 fallece y en 1987 venía en su feria de Defile toma la decisión de volver y en su homenaje se funda el Centro Criollo Gregorio Carreras fuerte el aplauso para todos sus integrantes hace su pasada el Centro Gaucho la amistad de aquí de la localidad de Bajorio fundado el 17 de septiembre del 2022 su presidente Miguel Mostaza abanderado Patricio Acosta con la estandarte Julio no el mundo 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 de la localidad paseo gaucho y sobre todo pasar lindos momentos en familia fuerte el aplauso para el Centro Gaucho la amistad está un montón ahí de que gaucho sí, ¿viste? tenía serie de humor ¿pudiste filmar? sí, los filmé acá no, 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 por lo que dice y va ingresando también y le damos la bienvenida a la agrupación gaucha Las 500 fue creada el 28 de mayo del 2014 por Marcos García Alejandro García y el Chavo Fleury y Martín Sainz con el propósito de organizar y participar en diferentes eventos tradicionalistas de nuestra ciudad y la región hoy, una vez más nos sentimos orgullosos y agradecemos al señor intendente Don Mariano Cet y a la comisión organizadora de este evento por la invitación ¡Pauro! 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 En el grupo agropecuaria en las rutas en la competición en el turismo carretera en el MISET ¡Gracias! ¡Pauro! 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 ¡Me can go nie! ¡Hévenido! ¡Pauro! Abre esta pasada de los vehículos Abre esta pasada Ian del Prado, 11 años representando a Bajo Hondo En el micro Millet, lo recibimos con un fuerte aplauso Vamos Ian Se suman representantes de Bajo Hondo El Poderismo, Jair Jiménez Y aún lo ponen Representantes del Rally aquí en Bajo Hondo Que llevan en alto la bandera de su localidad En cada competición, en cada monja Y en 1986 debutó en el Turismo Carretera del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Fuerte el aplauso para todos ellos Para exponentes de esta localidad de Bajo Hondo Los vehículos van a quedar en exposición del otro lado de la plaza Para que todo aquel que quiera sacarse fotos Invitamos a la gente a que ocupe lugares A que empiece A partir de las 13 horas iniciamos el escenario Ahora los... Sonido Encuentida de São Paulo Encuent headaches Vendo a Milet Los vehículos van a estar accesible Cuidado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video